Tiene que tomar el transporte público para poderse toda la gente policial Y pero ahora si quiero ver sus palabras, a ver si se las sabe A mi me ponen los sonidos del Estado de México ¡Pácil el aire! ¡Pácil el aire! El Canal 24, transmitiendo desde el Canal 24 de la persona para el planeta ¿Qué ha ocurrido esto? ¿Qué pasó con las palmas? Vamos a uno sedentario para probar ¿Qué pasó? ¡A ver! ¡Puede ahí atrás! ¡Sue los tigres! ¡Sue los tigres! ¡Sue los tigres! ¡Sue los tigres! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.